Hola que tal que tal mis amigos youtubers muy buenas recuerden suscribirse al canal por favor y like al video yo soy Rafael Ascona ejecutivo de ventas inmobiliarias para la república dominicana también soy inversionista en el pago la bolsa de valores muy buen negocio mi instagram polanco rafael062 quiero como siempre anunciarle que aquí en Jarabacoa pues tenemos cuatro apartamentos ahora estoy en Jarabacoa recuerden que soy ciudadano americano y que ya pronto me voy de nuevo quiero seguir anunciando sobre estos cuatro apartamentos que están listos para que usted si quiere tener una estadía desde cualquier parte del mundo usted puede venir aquí a Jarabacoa y puede alojarse en uno de estos apartamentos dos habitaciones parqueo privado área de lavado agua fría agua caliente y si también quiere venir desde cualquier parte del interior del país pues también lo puede hacer me puede llamar a mi teléfono 347-779-4052 bien en el día de hoy señores ustedes saben que normalmente les llevo noticias que son a los cientes a los estímulos económicos el aires el congreso de eeuu la casa blanca los partidos políticos republicanos demócratas todo lo que es concerniente al a las cosas sociales y políticas de eeuu y económicas de eeuu pero en el día de hoy quiero variar un poco y referirme a un hecho a un algo y es sobre una respuesta a una persona que ha triunfado está triunfando y que realmente veo que va por buen camino económicamente hablando pero tiene muchos desaciertos y muchas veces uno se equivoca bastante y si no tiene una persona o varias personas que le digan mira te está equivocando puede seguir por el camino incorrecto me estoy refiriendo en el día de hoy a una persona que no me conoce no la conozco posiblemente nunca nos conozcamos pero que estuve viendo un vídeo ayer del señor del joven santiago matías a lo foco que tiene su tiene varios programas pero normalmente a veces no siempre veo por el foco radio show veo su programa y hace streaming hace vídeos en vivos que son muy buenos me gusta de vez en cuando verlos en el día de ayer yo vi un streaming o un en vivo que hizo a lo foco o mejor dicho santiago matías refiriéndose a su padre don santi santiago sin o don santi me estoy tomando el atrevimiento de hablar sobre el tema porque realmente yo también pasé por algo de lo que está pasando santiago matías junio santiago matías junio santiago matías junio pasó por algo donde su padre a una cierta edad dejó de estar con él y santiago matías junio hice pensamientos afines con santiago matías a lo foco porque a mí me pasó parecido y yo dije bueno déjame déjame llevarle no un consejo sino una reflexión a lo foco por la razón de que muchas veces uno con cierto resentimiento y rencores se equivoca demasiado y las personas que creen o piensan que siempre tienen la verdad están bien equivocados a veces noto que santiago matías cree que siempre tiene la razón y esa es la equivocación más grande que puede tener una persona muchas veces esta clase de cosa la reflexión va ahora muchas veces esta clase de cosas repito sucede porque dios así lo quiso y sucede muchas veces muchas veces para el bienestar de una persona u de la otra por qué razón digo esto en el caso mío me llevo bien con mi padre mi padre no me crió me crió mi abuela y cuando pequeño o cuando joven pensé que mi padre me había abandonado y siempre tuve esos pensamientos desde muy temprana edad pero luego hice una reflexión muy sabia y razoné que lo más posible dios lo quiso así para que yo echara mi vida hacia adelante entonces esta misma reflexión quiero llevarle a santiago matías a lo foque porque las cosas muchas veces no se dan por ciertas circunstancias y muchas veces el desconocimiento lleva a las personas a cometer muchos errores posiblemente su padre en ese momento tuvo un cierto inconveniente por el cual no pudo estar con su hijo lo que sucedió con el mío mi padre tuvo un cierto desacierto con la madre con mi madre y bueno pues hubo una separación yo fui a parar donde mi abuelo realmente hoy en día no le guardo ningún rencor a mi padre no le guardo rencor y aparte de que no le guardo ningún rencor quiero decir que hoy contribuyo en lo que puedo con mi padre ya sea con su medicina ya sea con con lo que puedo para no entrar en detalles eh noté ayer que Santiago Matías a lo foque dijo que inclusive bloqueó a su padre de las redes sociales de Instagram Facebook no sé cuáles otras eh redes sociales pero no está bien la reflexión es no está bien de todas formas ese es tu padre al final de la vida tú no sabes si mañana tú también le puedes fallar a un hijo tuyo por H o R porque la vida se trata de algo como una forma de un círculo que dice un viejo adagio hoy por mi mañana por ti tú no sabes mañana por qué razón porque vaya a caer preso porque tengo una enfermedad por lo que sea eh puede fallarle a un hijo tuyo y el hijo se va a sentir posiblemente mal contigo y puede suceder lo mismo y en la vida existe un algo que se llama eh el karma no puedes sacar de tu vida a tu padre excusame el atrevimiento porque he notado que cuando algunas personas han tratado de darte un consejo que en mi caso no estoy tratando de darte un consejo sino para una reflexión quiero hacer algo diferente he notado que días atrás Luisín Jiménez que le tengo mucho aprecio trató de decirte algo y la soberbia inclusive Luisina mencionaba soberbia y otras clases de términos y noté que no lo tomaste a bien eh también noté que tiene enfrentamiento o confrontaciones con varias personas de de los medios eh y eso no como por ejemplo uno de ellos es Luini Corporal que en realidad veí también un video de Luini Corporal alegando alegando que en un determinado momento tú le ofreciste que se unía a la plataforma tuya y que Luini Corporal no pudo porque tenía sus razones y entendí las razones que Luini Corporal da cada persona tiene sus ideas y va por su alineamiento quiere seguir un camino y si tú vas por este camino pero yo quiero ir por este pues no vamos a tener caminos encontrados sino que van por caminos diferentes en ese caso eh nadie está en obligación de seguirle los caminos a nadie pues entonces eh veo que la forma en que Luini Corporal lo hizo pues no está mal nadie puede obligar a nadie a que haga lo que uno quiere nadie en absoluto nadie eh también noté que hablaste sobre se te pasó ahí en una que hiciste mencionar que trabajan como los haitianos que viven como los haitianos oye en esa parte no te puede meter no vayas a cometer ciertos errores de los cuales después te arrepientas porque existe lo que se llama racismo y eso eh muchas personas te ven de todas las razas eso te puede traer inconveniente otra cosa que quiero decir ya para no ser muy largo porque este video no es con la intención tampoco de de servirle ni de ni de hermano ni de padre ni de nada al señor Santiago Matías al joven al ofoque sino eh llevarle esta reflexión porque me dolió mucho cuando él dijo que bloqueó a su padre la reflexión va de esta manera trata de llevar el reto de los días que le quedan a don Santi a Santiago Sino y los días que te queden a ti lo mejor posible con tu padre porque escuché que tú te refería a que tu padre hizo una crítica a un programa de radio que tú tienes en la mañana realmente lo que tú no tomaste en cuenta fue que don Santi lo más posible seguindo se encaramó vamos a decirlo así de tu programa y dijo que tu programa había tomado como otro camino que no era el que inicialmente se pensó que debía de llevar y otras cosas y bla 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 bien pero lo más posible que la parte menos inteligente fue donde tú razona que él está tratando de hacerte como en forma de un daño y que es tu familia y que tú no puedes aceptar que un familiar tuyo te critique porque un particular ya los particulares te critican dijo que un familiar tuyo lo haga como que se ve mal es al contrario si un familiar tuyo te critica de ese es que tú tienes que escuchar opiniones las las opiniones son libres y todo el mundo va a decir cosas buenas y cosas malas de uno todo el mundo incluyendo los familiares pero la parte donde yo creo que tú no pensaste que sucede que sucedió es que posiblemente don Santis esté tratando de conseguir views hablando de tus programas y él tiene que subsistir yo no sé realmente si don Santis es rico si es pobre no lo conozco no sé su su estado económico no sé de su vida pero lo que sí sé es que tiene un canal de YouTube y tú sabes muy bien porque de eso tú sabes que normalmente las personas que viven de de YouTube andan buscando virus no maltrate a las personas que tienen canales pequeños porque recuerda que tú pasaste por ahí no maltrate a la persona que ya tienen edad porque recuérdate que para allá va no maltrate a las personas que sean pobres porque recuerda que tú fuiste pobre no maltrate a las personas de color ni a las personas de ninguna raza porque recuerda que tú también eres de una raza la raza latina no puedes maltratar a nadie porque tú hoy tengas dinero porque cuando tú lo tenías nadie te maltrataba a ti y si te llegaron a maltratar eso te sirvió para crecer la la peor de las ingratitudes es no reconocer las cosas cuando uno no reconoce está siendo ingrato y tienes que reconocer que tú no naciste siendo rico no naciste siendo el famoso que eres hoy no naciste siendo empresario y lo lograste así como tú lo lograste muchos lo pueden lograr noto que tiene demasiado enfrentamiento y confrontaciones con las demás personas al final te puede quedar solo no es bueno tiene que reflexionar con respecto a eso y hoy en día que ya tú estás en otra posición económica trata de llevar la tranquilidad y la paz porque tanto enfrentamiento y tantas confrontaciones te puede llevar a una vida amargada muy pero muy amargada en tiempos por venir porque cuando la edad llega mi hermano no hay nada que hacer y todos estamos en el camino esto no es ni para ti ni es para nadie que la fama no se te suba a la cabeza que el dinero no te haga prepotente porque eso te puede pesar más adelante la vida da muchas sorpresas y hoy en día tú estás arriba tú no sabes mañana si puedes estar abajo no te deseamos ninguna clase de mal pero tiene que ser sereno escuario educado tiene que tratar de no maltratar a los demás escucho muchas veces que dicen los que todos los canales 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 pequeños los canalitos esos que andan por ahí que se yo que se yo cuando recuerda que tú comenzaste pequeño tuviste la suerte de estar en una época moderna donde existen youtube donde existen las plataformas digitales donde existen para hoy en día muchas cosas modernas que ayudan a las personas a crecer hay muchos que estuvieron en otras épocas que no tuvieron esas oportunidades y posiblemente por eso no crecieron de todas formas poner los pies sobre la tierra ayuda mucho a las personas tu padre no trate porque quiero decirte algo ya para terminar porque va dirigido a ti este realmente este video no piense que tú eres el único sufrido en este asunto de que tu padre te dejó a los dos años escuché que dijiste que te abandonó a los dos años no aquí la reflexión es que posiblemente Dios hizo la cosa de esa manera para que tú pudieras echar tu vida para adelante sacar de abajo y echar tu vida para adelante agradece que hoy en día don Santi no te crió porque posiblemente si don Santi te hubiese criado tú hoy no fueras el famoso a los focos y aquí también quiero decirte que tú no eres el único sufrido sé estoy casi seguro que don Santi en algunos momentos en muchos momentos ha llorado y ha pensado tengo que buscar la forma de aprovechar el tiempo con mi hijo él se siente más culpable que tú tranquilo no hay por qué menospreciar ni ni maltratar a los demás incluyendo tu padre yo estoy seguro que él ha razonado bastante sobre esto y él quisiera que las cosas estuvieran bien entre ustedes déjalo que te quindique no pasa nada no va a pasar nada porque te critique no te vas a morir no va a perder dinero mejor debería sentirte bien déjame dejar que mi padre consiga algo de views hablando de mí y de mis plataformas déjame dejarlo que él sea libre me debe me debo sentir hasta conforme y contento que mi padre esté hablando de mí déjalo para que hable de otro tratando de montarse para ganar views en otro canal cualquiera mejor que hable de ti sé conforme con lo que la vida te ha dado no no trate de empujar a tu propio padre eso te puede pesar yo soy Rafael Lascona no dejen de suscribirse al canal por favor y like al video esto lo hice solamente porque me sentí en una afinidad contigo porque a mí también me sucedió y no valgo nada de rencor y mi padre ahí está estamos bien hago lo que puedo por él hasta donde me alcance hago lo que puedo claro está a nivel los dos niveles son muy diferentes pero de toda manera hago lo que puedo bye bye